¡Piraña! ¡Camera! ¡Golfa vulgar! ¡Cara de santita! ¡Le tengo horror a quien pone cara de santita! ¿Sabes? Gente muy feliz. Gente que quiere parecer siempre feliz. Que se toma fotos con los amigos en Internet. Que sube todo a Internet. ¿Sabes? Ese tipo de gente que tiene una sonrisa de comercial de pasta de dientes. ¡La odio! Y al final cree que es una buena persona. ¡Le tengo horror! ¡Le tengo pavor a quien cree que es bueno! Nadie es bueno, Jax. Todo el mundo es malo. Escucha lo que te digo.